La recepción de una parte de nuestra solicitud de los insumos como también de equipamiento. Nos están entregando lo que son tensiómetros, termómetros, fonendoscopios, lo que es un monitor de signos vitales portátil, Starfax, un coagulómetro y también mascarillas N95 y barbifos quirúrgicos. ¿Todo este requerimiento para las salas COVID para estar siempre ya en precaución, en alerta? Sí, son insumos que se requieren para hacer el manejo de los pacientes COVID independientemente de la gravedad que tengan. Nosotros habíamos pedido especialmente algunos el equipamiento. Mucho se habla de lo que es el ventilador o el respirador mecánico, que es una prioridad en las unidades de terapia intensiva, terapia intermedia. Pero para manejar a un paciente de esa magnitud también se requieren otros insumos, gasómetro, coagulómetro y el Starfax que te permite hacer una variabilidad de estudios que van a ir siempre en beneficio del paciente. Eso te permite hacer un seguimiento y pues el manejo. No puedes hacer un manejo a ojo de buen cubero. Siempre tienes que tener un patrón para no producir algún efecto al paciente. Y obviamente el mantenimiento casi te sale casi una cuarta parte del costo. En ese sentido tuvimos la solicitud de que se requiere un nuevo Starfax para poder hacer una variabilidad de estudios que son para todo tipo de pacientes. Bueno, ¿algún otro requerimiento que queda pendiente? Bueno, dentro de lo que es lo fundamental, ya estamos armándonos de a poco con todos los insumos, lo que realmente nosotros estamos esperando que se podría hacer la gestión o poder adquirir un ventilador mecánico. Y con los datos que se ven en incremento cada vez más altos, más próximo hacia nuestro municipio, entonces nosotros debemos prever de la mejor forma posible. Las salas, hacía falta el aire acondicionado. ¿Ya cuentan con ese equipamiento? Sí, se han instalado en tres salas, tres aires acondicionados, las tres salas que iban a ser para pacientes COVID graves. Luego tenemos también el día de hoy, se nos ha hecho la entrega de cinco camas con cinco colchones para otro tipo de pacientes de COVID leves, se podría decir. Y bueno, vamos nosotros haciendo la adecuación con todo lo que tenemos. Vamos armando ya, preparando por si se llegara a presentar cualquier paciente de esa característica.